Y ahora, miren, nos vamos a conocer a una pareja que nació en el amor de una forma bien particular, porque más de uno piensa de que, no sé, que hay que, primero se conoce, bueno, hay más de uno que se conoce a través de redes sociales, otros porque eran compañeros del trabajo, compañeros de la escuela. Pero cuando uno le pregunta a Doña María y a Don Chico que cómo fue que nació el amor, ellos dicen que nació montados en la carreta. Y uno dice, ay, Santísima Trinidad, ¿de qué se trata esta historia? Bueno, lo cierto es que esta pareja comparte una pasión, de verdad que los tiene tantos años unidos, porque a los dos les encanta hacer esto que vamos a ver en esta historia, porque ellos se describen como bolleros fleteros. Chicos, ¿cómo le va? Por favor, ¿usted podría hacerme el favor de ir a traerme una carretadita de leña para la cocina? Claro, claro, ya me le pongo atrás a eso, ahorita venimos, ¿qué le? ¿No te puede hacerme el favor? ¿Nos ha listo la carretadita de traer bolleros? Sí, dame, yo voy, voy a terminarme de poner las botas. Mi nombre es María, yo me críe en el campo, me enamoré de los animales, igual y al mismo tiempo que a mi esposo. María no solo encontró el amor al lado de Don Chico, también creció en ella la pasión de trabajar con bueyes. El hijo de ella, muy pequeñito, comenzó a ayudarme y esas cosas de la vida, terminamos juntos. Bueno, desde él, yo digo que él me acostumbró mal acostumbrada, por cierto, porque si él sale, yo salgo y si andamos con bueyes, andamos con bueyes, me gusta mucho. Chico y María realizan fletes con sus bueyes, trabajos en donde los vehículos tienen difícil acceso, ahí están ellos con sus amados animales. Pues también me gusta mucho, porque nosotros igual vamos a la mozacate, leña, tollo, para los mismos animales, o venimos a donde nos avisen o nos llamen. Por lo general, María es la que dirige los bueyes. Lo hace con seguridad, aunque algunas veces implique algún riesgo. Empezando, había una cuesta muy fea ahí en Guinealillo, donde vivimos nosotros, íbamos bajando, y había una peña, vale que los bueyes eran muy mansos, la verdad. Y caí yo sentada entre el barrial, y los bueyes se quedaron ahí viéndome, nada más, y él fue el que llegó allá, mi esposo llegó a juntarme. A mí, es, digamos, lo más bonito que ha pasado, porque yo siempre me he sentido acompañado, digamos, todo el tío. Ella, y sabe mucho, ella aprendió mucho. Luego, digamos, ella llega y coge los bueyes y se los lleva, o si quiere yugarlo, ella los enyuga. Y entonces, mi sueño es seguir juntos, así, enamorados y a la paz de los bueyes, de ellas, lo que Dios quiera. Ya son 14 años que Chico y María tienen de trabajar juntos, gracias a un amor que creció con los bueyes. Yo creo que es una lección de vida, ¿verdad? Y una linda metáfora también, lo que nos deja Doña María y Don Chico. Bueno, y es que un matrimonio no es jugando, y ahora le estaba compartiendo allí una enseñanza que yo tuve después de una charla de Salvador Gómez. La verdad es que me dejó muchísimo aprendizaje, dice que las parejas en el mundo tienen que andar juntas, como las cebras, porque cuando un león va a atacar a las cebras, empiezan a andar en círculo para confundirlos con sus rayas. El león en el mundo son las tentaciones, infidelidad, rutina, malos ratos. Entonces, cuando usted anda siempre con su pareja, probablemente estas tentaciones no lo van a atacar, o si los atacan, pues ahí van a combatirlas entre los dos. Por eso se dice que cuando va uno, va otro. Y este es un muy buen ejemplo de Doña María y Don Chico. Que están ahí siempre compartiendo una pasión y se hacen llamar los bolleros fleteros. Los bolleros fleteros. Yo creo que además ellos mismos son una metáfora, aunque a lo mejor no lo perciban así, pero cuando a uno le dicen que un matrimonio es, al final de cuentas, una yunta, como una yunta de bueyes, yo creo que aquí en Doña María y Don Chico tenemos una buena ejemplificación, porque no solamente se trata de compartir una misma pasión, sino también de llevar juntos las dificultades, de llevar juntos las cuestas, los temas de salud que se pueden enfrentar, las dificultades económicas también. Eso es lo que hace una verdadera yunta de bueyes, jalar juntos, jalar juntos. Porque si la lleva solo una persona, se hace muy pesado, pero cuando van parejitos, unidos por el mismo yugo, que para efectos de nosotros, pues es el matrimonio, entonces eso hace que la carga sea más llevadera. Por eso es mejor ir bien acompañaditos. No, y que cuando uno, hay momentos en la vida en que una pareja, en que uno de los dos está más motivado. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Uno jala más que otro. Entonces, cuando uno más o menos se está quedando ahí atrás, lo pareja, lo jala, la cosa es que, como dice allí, estén ahí parejitos y vayan enfrentando al mundo como tiene que ser. Yo sé que ahora las cosas se han vuelto, las personas mayores dicen desechables. Yo no creo que sean desechables, lo que pasa es que ahora la gente no quiere aguantar nada. Y me gusta esta historia de esta pareja, porque también nos da un ejemplo de que usted también puede estar en una vida adulta, tranquilo, feliz, y que todas las cosas buenas y malas en algún momento pasaron, y que lo que queda más adelante, o lo que viene en este caso para la gente joven, sería la paz y la tranquilidad. Ay, qué bueno. ¿Cuántos tenés de casada vos? Yo tengo 12 años. ¿12 años? Ya. Ya. Ya he pasado. Ya, ya, ya pasaste. Ya. Ya eso, y que aguante diría. ¿Qué cosas? Que aguante diría. Aguante. Como es que decía mi abuela, aguante. Y yo, ay, ¿cómo? Pensé que me iba a decir algo más romántico, pero no. Se refería que hay que aguantar. Los malos ratos se aguantan en los buenos. Uno ahí se apechuga, se abraza, se quiere, y se recarga energía para cuando vuelvan a pasar los malos ratos, usted esté ahí con el corazoncito cargado de amor.